Ya no hay casa Ya no hay casa, ya no hay casa Las borró la nube del volcán Ya las cosas han perdido su color Y no hay árboles para atampar el sol Los ultravioletas nos van a matar Si queremos casa va a haber que parar Ya no hay casa, ya no hay casa Sumergidos en el vil fracaso Ya no hay casa, ya no hay casa Las paredes hechas mil pedazos Ya los animales sufren su dolor Y no hay árboles para atampar el sol Los ultravioletas nos van a matar Si no tienen casa, ¿dónde van a estar? Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas ¡Vamos a la plaza! Todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no quedan casas Vamos a la plaza, todos con la taza A pedir porque no queda casa